Hola que tal, muy buenas a todos gente, soy Mario Leyenda y en el episodio, en el video de hoy, si, vamos a comenzar, vamos a comenzar la serie de variedad, que que es cierto, si eres nuevo en el canal, este canal básicamente se trata o subo video de fútbol nacional e internacional, sobre todo selección chilena, equipo nacional, etc. Y me gustaría iniciar una sección de variedad en la que lo primero que se me ocurrió en Chile, comenzó un reality muy famoso que se llama Gran Hermano, el cual voy a reaccionar y comentar con ustedes el capítulo número 1. El capítulo número 1, los capítulos duran mucho, duran mucho y alrededor de dos horas, así que vamos a ver el video y lo vamos a ir adelantando y comentando, para que no se demore tanto el video. Así que, vamos para allá, vamos para allá. Este es el capítulo 1. Este es el capítulo 1 y aquí se están abriendo las puertas de la casa. Si les gusta, si les gustó la serie, si les gusta la serie, al final del video, coméntenme ahí en los comentarios, si les gustó la serie, si quieren que siga subiendo el capítulo 2, 3, 4, etc. Para que lo pasen bien en esta sección de variedad. Yo ya venía viendo algunos capítulos, los venía viendo, creo que todos, si no me equivoco, no completos, sino que los venía viendo y algo sé de los nombres, de los participantes, etc. Algo sé. Bueno, esta es la casa. ¿A quién no le gustaría estar ahí? Yo no sé si los participantes les pagan mensualmente por estar ahí. Creo que no, me parece que no, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Si ya los participantes les pagan, considerarían como un pago estar ahí, ya estar ahí con muchas comodidades, con comida, etc. No, no, no creo que les pagan, sinceramente. Vale, primer jugador. Fernando. Fernando es creo que que es un chiquitito, ¿no? El, si. ¿El Bambino? Hola Bambino, ¿cómo estáis? Buen. Yo estaba en la disco con unos amigos, estaban compartiendo con una muchacha y las chivas me preguntaron si yo era chileno o extranjero. Ah, por europeo. Me dijeron que porque tenía rasgo de italiano. Yo pensaba que tenía rasgo ucraniano. Actualmente trabajo como productor de eventos deportivos. Es la productora de mi gran ídolo, José Marcelo Sáenz. Puedes pedirle un dato ahí. El Bambino o la Bambino. Ah, mierda. Ay, ay, ay. Hay Bambino. Bueno, ahí fue el primer participante El Pampino Vale, pasamos al tonalide Saber quién es el primero dentro de esta casa Eh, nada, contento, la verdad que me gusta Me gusta el desafío de ser el anfitrión, de gran hermano Voy a estar acá, eh, bueno, voy a estar acá esperando a los compañeros Los voy a recibir bien, como se merece Así que nada, vamos a disfrutar y a pasarlo bien y a ser feliz Oye, el Pampino no sabe por dónde nos estamos metiendo Pero eso se fue un poco todo Es el primer que empezara la casa en torno a la frente Sí, bueno, es una experiencia nueva, como te dije Vengo a disfrutar, vengo a disfrutar ¿Soltero? ¿Soltero? Sí, el Pampino está soltero Está soltero para suerte de muchas, así que ¿Qué te dijo Marcello? No, 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 no vengo a ir a conferir, a ganar ¿Qué te dijo Marcelo? ¿Sabes cuándo le dijiste que estaba real? Eh, bueno, la verdad que lo tomó bien, me amuyó, eh, la verdad que es un... ¿Qué te... se muestran? El bandino Ah, sí, sí no te lo creo no te creo ya es cringe uuuy tiene el quinchito creo que no lo han usado para acá que lindo todo gran hermano como estas? llevo un rambino vito que bello refri la cocina hermoso todo bueno me tocó ser al anfitrión vamos a conocer acá para recibir a los compañeros acá están las piezas que lindo que lindo está calentito está rico no creo que le paguen yo creo que si llega alguien famoso a él le van a apagar le van a apagar que lindo todo acá look ya que es esto por dios bambino lo que es todo es tan chico bueno no 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 ok yo quiero ver cuanto es todo ya junto y el maite ya entro a la casa yo creo que vamos a terminar si no dormimos si en verdad a mi igual me da lo mismo pero me puse segundo porque yo le dije mira me pongo al principio no pero es el primero que van a ver me pongo al ultimo se quedo al baño tarde todo durmiendo no me puse segundo a ver pero es que ya me voy a poner a cama bien buen dia del del de lo ultimo que si te ponen el primer te va a llegar el frio ya este es lucas mucha gente te cae mal lucas que es como zorro y la verdad pero 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 si siento que es un poco prejuicioso que te caiga amar a alguien por ser zorra no no pasalo bien el fin de semana y la semana la disciplina y la responsabilidad trabajar y poderlo el fin de semana es diferente esta soltera esta casa o entre el soltero si es verdad que me apaña que me apoya en la red si bueno este es como asi bien bonito has visto alguna vez la agenda argentina? yo hice por lo mismo adaptan las piezas no se a cual me tire para aca hay que definir si van a hacer para lo cumple aca o alla o mixto a mi en verdad me da igual pero yo creo que la la urbina va a ser un poco mas esquiva no se yo deje mi maleta ahi asi que bueno esas son las piezas aqui esta el baño un water para los 18 puta que mal usas las palabras dice pieza water es un bambino no la ducha aca esta bueno con una seccion mas o menos de belleza y ella es Jennifer no? y creo que ir a mirar la casa entera mejor dicho la pregistar ir a mirar con una cocina ser comida y ir a cargarme la cama borrar la puerta este es el segundo iday undar en el segundo y yo te invitar en el segundo con la cara y yo te recuerdo esta la shift representada de Chiloé ya esta 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 ella está llegando Jennifer desde desde el sur de Chile, desde Chiloé que fuerza eso Jennifer ¿cuántos bolosos tendrá ella? la verdad es que sabe que posculó pero no sabe si quedó ayúdame Jennifer ahí está esta maleta un gusto conocerte ahí está dentro de la casa que linda oye, pero se pasó, ¿no? sí ¿cómo están ustedes? ¿ven? ¿todo bien y tú? yo, yo también mira, Jenny, ¿cuántos que te digan Jennifer? Jenny Jennifer, una boba Pincoya, Pincoya sin la música Pincoya 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 Bueno, son de acá Chiloé que está Pincoya que está en plana ser hombre y mujer no sé, yo creo que el tema de las mujeres de repente son un poco más esquivas acá está Luca y yo y acá está Maite no sé si eso es polígrafo a Mersancho entre todos no yo creo que ay, qué linda lindo, ¿no? es como que estamos unos 6, ¿no? ¿de dónde eres? si, del bosque ¿de Santiago? Santiago ah, ya, qué lindo ah, aquí está la Maite si mira, ¿y esto qué es? ah, pero en los dos lados hay puertas me imagino que son los los clóssets, claro si en los dos no hay puertas entonces es la mitad tenemos ya la mitad pero que ya los otros no creo que nadie se iba a sentar mi cama cuando me puso un grupo puede ser es algo que es algo que puede pasar mira, yo por ejemplo me instale los segundos dije ya si me instalo último cuando llegue a pasar al baño estés todo durmiendo que vas a pasar por dentro de mi otro y acá estáis pensando algo bueno allí no sé imagínate durmiendo y alguien ahí para acá yo lo tenía aquí yo me voy a quedar acá sí después está esta ah ella es fascica el hombre que me conquista el Pedro tiene que tener una cosa importante compradre si usted no la tiene no va a recoger si usted no tiene qué si usted no tiene lo tiene una cosa importante compradre si usted no la tiene no va a recoger y que cosa que tiene que tiene que tiene no lo dijo no sé, pero me cara de conocida como que la he visto en otro lado en la tele no sé por qué no me voy a sentir ¿qué? ¿qué? una oveja yo sin saber qué edad tiene le pongo 26 25 por ahí puesto que tiene como 22 algo así todo bien ahí están de casa bien ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? oye, acá el confesionario está cerrado pero la tenemos de locutora por eso me era familiar y ya se busqué ¿qué te voy a decir? 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 al final vamos a tener que cocinar para 20 personas no sé cuántas son pobre invent Judaism para cocinar ¿vale? un hombre voy a hacer un juego bien estratégico Ayudar a mi familia, o sea, les pagan, o sea, efectivamente les pagan o dice que quiero ayudar a mi familia con el premio del ganador, eso yo lo vería como muy ambicioso, ahora si les pagan por estar ahí mensualmente, claro, yo entendía el sentido que diría que voy a ayudar a mi familia, pero no sé, es un sueño. Claro, no, lo que dice de ayudar a su familia es por el premio final, no por el premio. Es de constitución. Con razón es medio que está ahimadito. De repente le hago el sal, puede hacer una oveja. Mira, mira, muy simpático Pero Yuli, el estar pensando en la cena ¿Dónde está la casa? Ah, ¿verdad? ¿De dónde vijan? ¿La iglesia robar que va a venir? Constitución Oye, yo sí de... Bueno, yo no te hago, pero... ¿Pero sí salió? Ah, va el café Cerca, cerca de... Constitución, cerca de Constitución, cerca de Constitución, ¿no? Sí O sea, es Constitución, Constitución No, como nada... No, estáis perdido, güey, malo ¿Cómo vas a hacer Constitución? ¿Cómo vas a hacer Constitución? No, 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 no.. Qué solución ¿Me suena como que... ¿Me suena como que... ...que va a quedar hasta el remoto? Sí Sí Está ahí lejos, no está ahí lejos No, 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 ni, 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 ni... Y el de es... ...el de Jorge Y va a quedar de las nubes No, 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 no No, 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 no Aca está nuestro Minister Chile, Jorge Jorge, dijiste que era... Inteligente, hermoso, humilde, pero sobre todo humilde Super humilde, la verdad, yo vengo aquí, mi estrategia para traer a veces que yo soy Si le cae conmigo a la gente... Por fin alguien que no es 22 o 21 añado Espero que la gente celebre mis triunfos, me perdonen mis condoros, que es lo más importante Llegar a la final y ganar esta reta Te invito a pasar, es cierto de todo, leí estudiación de algún minuto Que quería ser político Es ingeniero comercial Para el cual he sido el apoyo de todo mi país Porque no somos una mujer de 100% de belleza Espero también en el próximo año lograr por qué no Lo histórico que hizo nuestra amiga Cecilia Barocco Y convertirlo en el Mister Mundo del Mundo El Mister Mundo del Mundo El Mister Mundo es un gran recuperación de Friday ¿Puedo ir ahí? 4 de acá, 6 de septiembre. Estas son las habitaciones. Derecha, izquierda, ¿qué decidimos? Nosotros decidimos... Nadie le dice al dormitorio. Vamos acá. Yo quería salvarme de que no me lo buscara. No, pero igual a la última. Al igual a la última. Imagino que va a conseguir un celular. Igual de acá de los niños. ¿Es bueno? Mira, como dice esta cama y esa cama, le van a estar agarrando a ver el baño. ¿Es un baño? No. Lo que está ahí en los baños, ¿no? Eso es como se ve en mi iglesia. Al médico, al médico, al médico. ¿Quién? A uno de los niños acá, por los niños que yo vengo de la isla, allí, ¿no ves? Oye, yo creo muchas cosas. El brujo. ¿Qué bien? No sé tú, no sé tú de dónde vienes. De Santiago. Ya, que vengo de ahí. Entonces me provo que mi mamá te lo pruebo en mi vida. Mentira. Sí, porque yo soy bisexual. Mi mamá tenía... Me preguntó... Mentira, mentira que... Al presentar tu programa te lo envíen acá. No, 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 no. Dije, no, ni por Lolo. Ni por Lolo. Ni por Lolo. Ni por Lolo. Dije, porque me preguntan. Espera, no. Aprende solo. Porque yo estuve... Mirad, mi trazo. A ver, dale, dale. Dale, dale, dale. Es que yo no podía cerrarlo, güey. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ciérrate. ¿Cómo se cierra? Ah, es como a tener... Sí, me ha pasado lo mismo, güey. Pero, este, ya, dijiste todo... Es que es raro, yo pensé que lo manejamos la vez. ¿Cómo la voy a ver? ¿Sabe así? ¿Sabe de solo, mira? ¿Cómo sabe de solo? Ah, tiene como un imán. Sí, mira, es como que... No, 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 pero a veces... Ah, pero a veces... ¿Pero ya puedes... Lo bajar un poquito? Ah, ya, es como la... Sí. No me cagas. ¿Está como, él, no? Sí, yo soy más buen como la mamá rucho. Como la mamá que se da a ver rápido. ¿Está como un mitacho, o qué...? Bueno, ¿puedo ir? Entonces... Dale. Ya. Eche un lila, ¿o no? Estaba con el Harry Potter. Ah, y el rollo también. Son con imán. ¿Está? Están ya... Sí. Sí. Que se le ha gustado. Sí. Así que yo llevaba... ...ocho años fue ver el teléfono todos los días, papi. Todos los días. Yo con el simo me compardo минутa. Bien. Bueno. La señora Señora Mónica Bien La señora ¿Qué puedo decir sobre Sobre Una participante en este caso Al vuelta mayor Yo creo que por ahora Como capítulo 1 No podemos decir mucho Porque no sabemos de qué se va a tratar El reality Yo ya vi varios capítulos Pero como capítulo 1 No podemos ser tan prejuiciosos De que ella No se la va a poder con las pruebas Porque como cualquier reality Siempre van a haber pruebas En cuanto a convivencia No debería haber ningún problema A menos que ella tenga muchas mañas Y eso termine Como Como agrotando O desesperando A la Al conviviente Como ya Pucha ya No la aguantamos La nomina Pero si no es así Si no tiene Tantas 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 manías No debería ser un problema Ya Yo creo que esa Porque cuando me dan Deseo de ir al baño No se ve más Debería Yo voy a poner la mía Sí Pone tu maleta Sí Sí Ya la vamos Ya Te dijeron a vos Que avisara Que mi pijama no viene aquí Que me iban a apertar Porque viene una De las otras maletas Que me trajeron antes Porque de nudo No me voy a cortar No le están 12 Sería tu cama Sí Ya Mi amor Por supuesto Ya mi amor Oh que buena Hermosa Sí Pero mire 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 Después Allá En esa maquia Yo Uno de los chicos Me tiene que dejar así No 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 Ya Empezamos Lo vegano Ya Empezamos Lo vegano A avisar Que no comen Carne Ni percado Ya empezaron a avisar Y después no van a ver nada Podría haber Si no me han comido algo Si el pan igual yo creo ¿Aquí está? ¿Qué bien? Sí, super bien ¿Jónica? Agua tibia, helada Tibia, sí también De bitaculado ¿Tú? El hombre ¿Y tú desde qué parte de Santiago eres? ¿Conocés Pertero Cano desde la Ciudad de Banquilla? Sí Veintinueve años Él es... Él es Ariel Él se llama Ariel Veintinueve años Veintinueve años Que tenía alegría extrema Ese fue su resultado final Desde ahí que lo tengo tratado en el cuello Y trato de hacerle empeño Para que eso no se valviendo Pero lo que a mí me gusta de una mujer Siempre me ha llamado la atención El carisma, la simpatía, la inteligencia Sí, hombre, sí Sí, sí, sí Me ha llamado la atención mucho tiempo Pero tener una buena química con una mujer Bien, mira Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti Que todo salga de la mejor manera Yo siempre digo que la mala onda es psicomplegia Pero a la buena la buena La buena qué? Yo siempre digo que la mala onda es psicomplegia Pero a la buena la buena Ah Vale Ariel Veintinueve años Artista, callejero Entra a la casa Ariel Un gustazo Ariel Un gustazo Un gustazo Un gustazo Un gustazo Personal Un gustazo Un gustazo Excelente Un gustazo affected Un gustazo Un gustazo Un gustazo Un gustazo no, eres payaso soy actor y payaso de circo ahí está el pasillo ahí están las murallas ahí están las camas ay de verdad hay cámara en todos lados para todos los niños quien no ronca esa roba es mi ¿Esta va cerca, brode? Sí, ahí. ¿Esta es...? Ya, mira. Ya acá está la pieza de las mujeres. Aquí está el paciente. No sé si eran deliciosos. Bueno. Ariel. ¿Ella? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Es una persona abierta, hace 21 años. Ah, 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 ah. Hola, soy Alecia Caberzo, tengo 21 años y vivo en color. Alecia. Yo me considero una persona súper alegre. Siempre trato de tener buenas vibras, como todos. Y también soy súper gorda. Sí, pues si me distraía, fue mi amigo, me puede estar hablando una historia de 10 minutos y yo me perdí y no escuché nada. Ya. Perdón. Uy, de hecho, ¿cuál? Sí. Me gusta la otra, ¿seguró de sí mismas? Pero lo más importante es que me hagan rey. De casa, que me hagan rey. Salesia, entra a la casa de Gran Armada. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Y tú? Ariel. Alessia. Por favor, bienvenida. Mira la gente. Mira la gente, mira la gente. Sí. Y su puerto, Ariel. Me cae muy, muy bien. Sí, la primera paja de todo esto es ¿Qué tanto te demoréis memorizándote los nombres? Porque ya si pasaron dos o tres semanas, cuatro Y no te aprendes, te falta por aprender nombres Como que la gente te va a empezar a jugar El pasillo otra vez Mala presión Mala presión Qué rico Qué bonito, me encanta Pincoya sin grab, son de como el canal de Youtube Mala presión ¿Cómo te dispiías ahí? Tienes que subirte Es como japonés Los baños japoneses Tienen un botón acá al lado Que te tiran un chorrito Y se limpia La picoya sin la mía No, 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 no No, no No, no Tiene que cocinar Mira pesada Tiene que cocinar 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 y no, no, no sepa ahí que día es vamos a ver un poco ahí la celebración de Estefanía ¡Aww! Tuve años. Hola muchachos, bienvenidos a mi casa. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Desde ahora vamos a compartir mucho tiempo juntos. Y quiero desearles de corazón que su estadía en Gran Hermano sea una experiencia que atesoren para el resto de sus vidas. Mi casa es un lugar lleno de sorpresas para todos ustedes. Seguramente vivirán muchas emociones, alegrías y tristezas. Pero lo más importante de todo es que ustedes se entreguen a jugar el juego de Gran Hermano. Estoy seguro que la gente que nos ve afuera sabrá premiar al mejor de todos. Como amo y señor de esta casa, he visto casi de todo en este lugar. Pero aún no pierdo la capacidad de asombro. Y espero que ustedes puedan sorprenderme. El confesionario está siempre abierto para que vayan a compartir conmigo sus sentimientos, emociones, reflexiones, en fin, lo que tengan ganas de contar. Queridos huéspedes, éxito y suerte en su estadía en Gran Hermano. Ojalá, ojalá sean muy felices a casa. ¿Acostaste? ¿Acostaste? Bueno, ese fue el capítulo número uno de Gran Hermano, en donde simplemente se han revelado todos los participantes, se han conocido, han compartido su primera experiencia. Y ya desde el capítulo número dos, si es que hacemos capítulo número dos de nosotros, reacción, vamos a tratar de ver, tratar de definir algunos roles, algunas personalidades, de algunos participantes, y vamos a ver si existen conflictos, y ver cómo eso puede influenciar en este tema de nominación. Así que yo lo voy a dejar por aquí, gente. Coméntenme, denle like, suscríbanse si les gustó el video, coméntenme si les gustó la serie, si les gustaría que sigamos juntos en esto. Vamos por el capítulo, podemos hacer hasta dos diarios, y así alcanzamos a ir al día. Así que nada, gente, yo los dejo por acá, que estén muy bien, chao.